Hola, buenas tardes a todes. Me cuesta el lenguaje inclusivo, pero creo que hace falta utilizarlo. En primer lugar, agradecer la invitación a participar de este seminario. Y en segundo lugar, agradecer la presencia de todos ustedes a estas charlas, a estos debates. En realidad, hablar de la importancia, la relevancia del sistema interamericano de derechos humanos en nuestra región, tal vez sea redundante. Pero en el caso de los pueblos indígenas, me parece que nunca está de más recalcarlo. No solo por los trabajos de la Comisión Interamericana, sino por las sentencias de la Corte Interamericana. Sentencias que nos permiten decir e invocar una suerte de argumentos de autoridad para explicar o tratar de convencer a los operadores de justicia de que lo dice la Corte Interamericana y no lo dicen, de repente, aquellos abogados que acompañamos a los pueblos indígenas en la lucha por sus derechos. Y acá Verónica hacía mención al título, porque me invitaron a dar una charla sobre derechos de los miembros de las comunidades indígenas. Y no lo corregí en su momento, porque me pareció que me venía como anillo al dedo para hacer una corrección, a medias tal vez. Y es que no solo existen derechos individuales, sino que existen derechos colectivos. Y que tanto hablamos de derechos de los miembros de las comunidades indígenas, como hablamos de los derechos de los pueblos indígenas, desde su dimensión colectiva. La Corte se ha ocupado largamente de los derechos individuales de los miembros, de los derechos individuales de los indígenas, a través de regular el derecho a la vida, a la vida digna, a la participación política, a la libertad de expresión y tantos otros. Pero me interesa sobre todo, en estos pocos minutos, destacar la incorporación en las sentencias de la Corte Interamericana de la dimensión colectiva. Dimensión colectiva que muchas veces no es entendida e interpretada adecuadamente en nuestras facultades de derecho. Dimensión colectiva que se encuentra presente en la interpretación de la Convención Americana cuando la propia Corte remite al Convenio 169 de la OIT y a la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Dimensión colectiva que se encuentra cuando la Corte Interamericana, en sus sentencias, hace alusión al principio de igualdad y no discriminación, pero claramente establece que en el caso de los pueblos indígenas hay que tener presentes sus características económicas, sociales, espirituales y dimensión colectiva que se encuentra claramente expresada en una sentencia Sarayacu versus Ecuador de 2012 que con una claridad meridiana la Corte recepta esta integridad y esta identidad cultural como un derecho fundamental. Un derecho fundamental que podríamos decir que es una suerte de matriz hermenéutica o de filtro hermenéutico que nos permite interpretar todo el material normativo vigente que recepta los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, en estos pocos minutos me voy a dedicar a la dimensión colectiva en la recepción de tres derechos de los pueblos indígenas sobre los que la Corte se ha ocupado especialmente y que tienen que ver con los derechos mayormente reivindicados y mayormente vulnerados en toda América Latina y que son los derechos territoriales, los derechos a los bienes comunes naturales y el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado. Digo esto porque estos derechos son en toda la región profundamente vulnerados por el avance de las actividades extractivas y no podemos mencionar ni la jurisprudencia de la Corte Interamericana ni los derechos de los pueblos indígenas si no hacemos mención al avance, por ejemplo, en nuestro país de explotación hidrocarburífera, de explotación minera, de ampliación de la frontera agropecuaria para la soja, de madereras, etc. Un punto que es vital y que va a tener mucha relación con la protección de estos derechos específicos. Vayamos al derecho en nuestra terminología en Argentina, propiedad comunitaria indígena, en la terminología de la Corte Interamericana, propiedad o del sistema interamericano, propiedad comunal, en mi propia terminología que creo que es la más adecuada, derechos territoriales, en donde lo que está en juego, más allá de todas las obligaciones del Estado que la Corte se ha encargado de enumerar prolijamente, la cuestión conceptual. Aquí las sentencias de la Corte, desde su señero y paradigmático caso de Aguastigny versus Nicaragua de 2001, ha sido muy claro en desarrollar el concepto de propiedad comunal. Algunos elementos como la especial relación que los pueblos indígenas tienen con el territorio, identificar y destacar el elemento material y el elemento... Tomar a la propiedad comunal como la base de su cultura, de su propio desarrollo, de su sobrevivencia, ha clarificado enormemente el panorama en toda la región, porque nos referimos no solamente a superficie geográfica del suelo, sino que nos referimos a sus recursos naturales, que en mi terminología, porque creo importante señalarlo, porque finalmente el lenguaje construye la realidad, bienes comunes naturales. Estos bienes comunes naturales, y así lo dice, en otras sentencias que ha ido, digamos, señalando el mismo concepto, pero lo ha ido profundizando, le ha ido sacando punta al lápiz en sus sentencias, decir que estos bienes comunes naturales son imprescindibles para su sobrevivencia como pueblo. Para decirlo claramente, sin territorio no hay identidad, sin territorio no pueden existir los pueblos indígenas. Y esta vinculación, que parece también muchas veces un lugar común, pero que la Corte se ha dedicado a desarrollar prolijamente y a profundizar, creo que ha clarificado enormemente la discusión y la interpretación en todos nuestros países. De la mano de esto, se encuentra algo que es súper relevante, que es el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado. La Corte Interamericana tiene un caso que es realmente paradigmático, que es Saramaca versus Surinam. La sentencia de Saramaca, la sentencia de fondo, hay que leerla en conjunto con la sentencia interpretativa, para entender hasta dónde avanza la Corte alrededor de este derecho a la consulta y algo que viene de la mano, que es el consentimiento. Y digo que es central porque la Corte establece, también con mucha claridad, que en megaproyectos de desarrollo, con inversión a gran escala, en donde impacta enormemente para los pueblos indígenas, deben sí o sí obtener el consentimiento previo, libre e informado. Esto ha significado un avance enorme para los pueblos indígenas, que obviamente, les decía, va de la mano y se complementa con el derecho a la consulta. Derecho a la consulta frente al cual la Corte también ha dicho, y mucho, y en un caso posterior, en Sarayacu versus Ecuador, que acabo de mencionar, de 2012, la Corte da una serie de características que ya se venían discutiendo doctrinariamente, pero otra vez, que lo diga la Corte, argumento de autoridad, no es lo mismo que lo diga mi vecino. Y entonces esto sí que es importante, decir que la consulta es una obligación del Estado, que tiene como horizonte alcanzar acuerdos, que tiene que ser realizado de buena fe, que tiene que ser realizado con la suficiente información, etcétera, etcétera. La Corte, en 2012, si bien, me parece que en el considerando 177, remite a Saramaca, en cuanto al consentimiento previo, libre e informado, desde mi perspectiva, no habla del consentimiento con la misma claridad que lo hace en Saramaca. Entonces esto es como una llamada de advertencia, si se quiere, una luz amarilla, porque lo que menos queremos, quienes nos ocupamos del tema, es que haya algún atisbo de jurisprudencia regresiva en la Corte y que se entienda que Sarayacu no tiene la misma contundencia alrededor del consentimiento previo, libre e informado que la que tiene Saramaca. Pero, no obstante, como insisto, en Sarayacu se remite a Saramaca, todos felices y contentos, porque obviamente citamos e invocamos Saramaca. Yo les diría ahora, cuáles son los grandes desafíos de la Corte Interamericana frente a los derechos de los pueblos indígenas y frente a la protección de estos derechos. Yo creo que, bueno, en primer lugar, despejar cualquier duda acerca de lo que ha ido avanzando hasta el presente. Daba como ejemplo el caso de Saramaca y Sarayacu, pero de todas formas creo que tiene que seguir profundizando y avanzando sobre su propia jurisprudencia. Me parece que la Corte Interamericana tiene otros desafíos que mencionaba la doctora Elizabeth en su presentación, como es el de la ejecución de las sentencias. En el caso de los pueblos indígenas, el tiempo que lleva la ejecución es un tema, muchos años, y esto en reclamos de derechos territoriales, el territorio muchas veces ya no existe. Y, bueno, otra vez, para muestra vale un botón. Hoy por hoy, los magistrados que nos acompañan están presentes por el caso de la Cajonat, que entró en el sistema interamericano en 1998. Entonces, ya ha llevado mucho tiempo. Por otra parte, plazo razonable, ejecución, una cuestión. Otra cuestión, y en pocos minutos es difícil hacer una síntesis de todo lo que la jurisprudencia del sistema interamericano ha significado para los derechos de los pueblos indígenas, pero en el caso de las mujeres indígenas, en dos casos contra México, que fue Fernández Ortega y Rosendo Cantú, muy relevantes porque tomaron la violación sexual como tortura en el caso de fuerzas de seguridad que violaron a mujeres indígenas, pero, este es un caso de 2010, pero en 2012, en una audiencia de la Comisión Interamericana, las mismas mujeres han solicitado que el sistema interamericano adopte, digamos, la integralidad de las mujeres indígenas dentro de los pueblos indígenas. En otras palabras, que adopte esta dimensión colectiva. Los daños no solo son a mujeres indígenas, sino que el daño se extiende al pueblo como tal, y esta es una puntualización importante. Algo que me parece importante también destacar, y que esto más que un desafío para la Corte, sería un desafío para los Estados, o en todo caso para que la Corte persuada a los Estados, es esto que también clarifica muchísimo el panorama.